¡Beso! Toris Anita, hoy, mañana y siempre ¡Guaracina! ¡Ay, guaracina! ¡Sono esta noche! ¡Claro que sí! ¡Así como yo! ¡La gente de Guaraz! ¡Arriba la gente de Guaraz! ¡Guaraz Perú! ¡Para ti, Toris Anita! ¿Cómo olvidarme desde aquella noche Cuando me robaste su lindo beso? ¡Oye! Fue mi primer beso de niña adolescente No sabía nada ni lo que era el amor Pero desde ese día viví enamorada ¡Sonidos Kevin! ¡El primer beso! ¿Cómo olvidarme desde aquella noche Cuando me robaste su lindo beso? ¡Oye! ¡Baile, Peñaño! ¡Baile! ¡Ándate, va! Fue mi primer beso de niña adolescente No sabía nada ni lo que era el amor Pero desde ese día viví enamorada ¡Hola, hola! ¿Cómo olvidarme de tu primer beso? ¿Quién? ¿Cómo fue tu primer beso? ¿Quién va a olvidarme de tu primer beso? ¿Quién va a olvidarme de tu primer beso? ¡Recuerdas tu primer beso! ¡Claro! ¡Besas robado, besas robado! ¡Oye, oye! ¡Así! ¡Vamos a ir! ¿Cómo olvidarme desde aquella noche Cuando me robaste su lindo beso? ¡Por favor! Fue mi primer beso de niña adolescente No sabía nada ni lo que era el amor ¡Sonidos, Kevin! Un día cuando me corren, se vio tu calma Porque me decías adiós y dulce amor Porque te gastabas contra ti ¿Cómo olvidarme de tu primer beso? ¡Sí! ¿Cómo olvidarme de tu primer beso? ¿Qué comentas? ¡Eso! ¡Oye, Carloso! ¡Oye, Characo! ¡La elegancia, la hermosura, el talento, la voz de Doris! ¡Anita! ¡Para que sí! ¡Cómo vamos! ¡Jujú, jujú, jujú, jujú! ¡La rechina! ¡La rechina de corazón! ¡La gente linda de Huánuco! ¡Hánuco, Perú! ¿Dónde está la gente de Huánuco? Arriba las manos ¡Masitas amarillas! ¡Ahí está! ¡Hánuco, huánuco! ¡Ay, escucho, te quiero mucho! ¡Y la gente de Cajamarca! ¡Se está levantando el castillo! ¡Uy! ¡Claro que sí, vamos! ¡Sas, as, as! ¡Zapatiadito! ¡Sas, as, as! ¡Zapatiadito! ¡Sas, as, as! ¡Zapatiadito! ¡Dale! 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 ¡Oye, chito! ¡Así, así, así! ¡Oye, oye! ¡Baila, baila! ¡Mueve el cucú! ¡Mueve el cucú! ¡Mueve el cucú! ¡Mueve el cucú! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, ay, sí, ay! ¡Oye, carlocho! ¡El público baila y goza en la voz de Doris Anitta! ¡Ahí está! ¡Y la gente sigue llegando! ¡Buenas noches, bienvenidos! ¡Los pasos prohibidos! ¡Dale duro! ¡A esta gran fiesta patronal! ¡En el escenario! ¡Doris! ¡Anitta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dale duro! ¡Como bailan las mujeres! ¡Fueltecita! 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 ¡Eso sí! ¡Claro que sí! ¡Doris Anitta! ¡Y lo que nos falta! ¡La familia patro! ¡Los hermanos patro! ¡Oye, che, che! ¡Fueltecita!